Bueno, estoy listo. Ya me voy, Mari. Chao, mi amor. Pues como sueño. No, hombre, yo mejor me quedo. Lo voy a hacer. Listo, me voy. Chao, Mari. Que te vaya bien. Ahora es que va a llover. Ya me voy. Nos vemos. Mira, pero pensándolo bien, mejor me quedaba en película. Bueno, hoy sí voy a tomarme mi cervecita. Chao, Mari. Chao, amorcito. Pero antes voy a tomar agua. Mari, regalame un poquito de... Ya no vas a salir, ¿verdad? Me voy. No... 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 Gracias.